La recetita que les voy a dar ahora es una receta muy versátil. Es una fritata de jamón y queso que las vamos a dividir en porciones individuales. Es como una pequeña tortillita, pero que vamos a hacer al horno para que sea más saludable y no usar tanta grasa. Y esto lo mismo se puede servir como entremés, antes de una comida, o también acompañando un poquito de fruta en un plato de desayuno para darle una sorpresa a ese alguien tan especial que usted quiere despertar con una sonrisa una de estas mañanas de fin de semana. Así que tome nota que estos son los ingredientes. En primer lugar, media taza de cebolla picadita bien pequeñita. Y dos tercios de taza de jamón picadito bien finito, pero tiene que ser jamón sin grasa. Ese que viene empacado que dice 95, 99% sin grasa. Después un tercio, que es como onza y media, de queso rallado del tipo cheddar, también light o sin grasa. Dos cucharadas de cebollines verdes picaditos. Un octavo de cucharadita de tomillo en polvo. Un octavo de cucharadita de pimienta. Y sal a gusto. Después de eso, cuatro claras de huevo y un huevo entero. Lo primero que vamos a hacer es engrasar una sartén de material antiadherente con un poquito de grasa en aerosol. Y le vamos a echar la cebolla picadita. Y la dejamos que se suavice como por aproximadamente dos minutos. Hasta que usted vea que ya su cebollita picada empieza a suavizarse y adopta un aspecto cristalizado. Entonces le vamos a echar el jamón y lo vamos a dejar también cocinar a fuego mediano para que se impregne bien del sabor de la cebolla, como por aproximadamente dos minutos más, ¿verdad? Y le bajamos un poquito el fuego. Después de un par de minuticos entonces, los retiramos del fuego y ponemos el resto de los ingredientes en un tazón. El huevo, los cebollines, el tomillo, la pimienta, la sal y el queso. Entonces, los revolvemos levemente para que se mezcle todo bien. Y entonces echamos la mezcla del sartén al tazón. Entonces, vamos a preparar unos moldecitos de pasteles o tartas y le vamos a poner un poquito de grasa en ariosol. Y echarle con el cucharón a cada uno un poquito de la mezcla. Acuérdese de no llenarlo porque esto es huevo y va a crecer y lo que pretendemos es que quede por debajo del borde de los moldes, ¿verdad? Y ahora las vamos a llevar al horno. El horno está precalentado a 350 grados. Y acuérdese siempre de precalentar su horno, de encenderlo como 10 minutos antes de que usted vaya a meter en él lo que va a hornear. Vamos a dejarlas entonces en el horno por aproximadamente 20 minutos o hasta que usted vea que estén doraditas. Cada horno a veces reacciona de manera diferente. Así que vámonos al nuestro. Y como ven, estas fritatas, una vez están hechas, salen sumamente fácil de sus moldes para entonces llevarlas al plato. Y déjenme decirle que este es un platillo que si se presenta un día por la mañana de sorpresa, nadie le puede decir que no. Y lo mejor es lo bajita en grasa y calorías que son, por lo que son sumamente saludables. Y lo mejor es que estas fritatas solamente tienen 50 calorías y 2.5 gramos de grasa. Algo delicioso y saludable para saborear en cualquier desayuno especial de esos que se preparan los fines de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!